Mi nombre es Ángel Roaselis y la Alcaldía Municipal haciendo la entrega oficial de la institución educativa de Santa Rita Colegio. Entonces queremos decirle que tenemos un buen número de estudiantes, 470 estudiantes y estamos haciendo falta una construcción de 5 salones más. Vamos a ver cómo proyectamos el tema con el alcalde. Está haciendo presencia el Secretario de Educación también del municipio de Aipe. Quiero agradecerle de parte de la gobernación de Huila a todos los padres de familia que han querido resarcir esta obra y darle importancia mutua. Porque hace cuatro años que pasé por acá, vi unas varillas y hoy en día estamos viendo una infraestructura muy bonita, muy hermosa, donde la comunidad la está valorando. Soy Mireia Lugo Montes, pertenezco a una madre de familia de la institución educativa Santa Rita del municipio de Aipe. Tengo una niña en el grado décimo, pues dar gracias a Dios porque tenemos la oportunidad ya de contar con una planta física, como es el colegio ya nombrado en la vereda Santa Rita. Buenas tardes, mi nombre es Amiliceo Yola Lugo, del grado décimo de la institución educativa Santa Rita. Agradecer al gobernador y a todos sus entes por la institución que antes de ser varillas ahora pasó a esta gran obra. Y dar gracias que me voy a graduar en una institución bonita. Mi nombre es Elvis Gutiérrez Conde, actualmente soy el secretario de Educación, Cultura y Deportes del municipio de Aipe. El día de hoy pues nos encontramos aquí en la institución de Santa Rita, donde estamos haciendo entrega formal por parte de la gobernación a la comunidad educativa, estudiantil, a los padres de familia, de esta importantísima sede, tanto que las estábamos necesitando, tanto que las necesitaba como la comunidad. Felicitar a la gobernación, a todas las personas que intervinieron en la ejecución de esta gran obra. Mi nombre es Félio Perdomo Murcia, rector de la institución educativa Santa Rita de Aipe Huila. En este momento pues está haciendo presencia la Secretaría de Educación del Huila, en nombre del señor gobernador, a hacer entrega de la obra oficialmente denominada Construcción de la institución educativa Santa Rita. Agradecerle pues porque los gobiernos departamentales pudieron hacer realidad este hecho después de 10 años de iniciarse el proyecto. Contentos porque la verdad que los niños están seguros, los niños y jóvenes están seguros. Contamos con una planta nueva, con buenos...